Envidian lo que ni siquiera tienes todavía Caminan contigo y te desean mal La envidia en su mente y sus venas les corría Y te yotean como si son tu carnal Que mentalidad tan hijueputa Te matan con la boca y con su mente lo ejecutan Cruda realidad pero es la verdad absoluta La serpiente se hizo amiga de Eva por astuta Por astuta Si a Jesús lo traicionaron no voy a sorprenderme Por un par de malparillos que dicen ser mis frenes Quieren estar al lado tuyo solo si les conviene Por eso siempre camino con mis nueve Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos y solo por envidia te meten al pie Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos pero te venden por billetes de asia Mentira el amigo que dice renal se me vira y despues nunca encuentras la salida Envidiando gay hablando de mi vida si ya la tengo hecha y la tengo bendecida Los falsos son tus peores enemigos los chacales tan locos pa' pagarte el bombillo Es la tuya o la mía Te aseguro que aquí tu madre lloraría Y espero que me entiendan Y espero que me entiendan No le ponga menta a nadie porque ando con un flow de leyenda Talento también con sus carros y sus prendas Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos y solo por envidia te meten al pie Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos pero te venden por billetes de asia Por eso yo no quiero amigos falsos Traicioneros que te venden por un par de pesos Que se las tiren de teso Pero después andan llorando cuando caen de preso Por eso yo soy puro pa' los puros Y el cante de impuro se le da bien duro Yo si lo aseguro Por si te crees tan indeputa como el loco de Maduro Wannabe, shot my dick, puras bichas son así Solamente por envidia es que hablan de mi Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos y solo por envidia te meten al pie Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos pero te venden por billetes de asia Te matan con la boca y con su mente lo ejecutan Cruda realidad pero es la verdad absoluta La serpiente se hizo amiga de vapor astuta Por astuta Si a Jesús lo traicionaron no voy a sorprenderme Por un par de mal parios que dicen ser mis frenes Quieren estar al lado tuyo solo si les conviene Por eso siempre camino con mi 9 Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos y solo por envidia te meten el pie Amigos falsos no frenen Amigos falsos pa' qué Dicen que son tus amigos pero te venden por billetes de asia Dicen que son tus amigos y solo por envidia te meten Bendiciones mi gente saludo pa' mi gente de Colombia Desde Cosway Amador Ciudad de Panamá Tu sabes bendiciones pa' la gente de Colombia y Nicaragua Desde Panamá bendiciones se les quiere mucho Ven para... Hey Cosway Cosway Panamá Cosway Panamá Amador Dicen que son los cruceros Cruz de Nicaragua Yodano El mismo el tal Los cruceros Me Pame Mi Deep ¡Gracias!